El diputado por María Trinidad Sánchez, Napoleón López Rodríguez, condenó el Puma, como le dicen, condenó la actuación de su homólogo Pedro Botello, quien encabezó, como dijimos ya, una turba que lanzó piedras al Congreso en la manifestación por la entrega del 30% de los ahorros de las AFP a los trabajadores. También criticó que para el 27 de este mes ese mismo grupo pretende ir a protestar, con ese, a protestar a la sede legislativa. El diputado Botello no puede impedir eso. Es un crimen de lesa patria, diría yo, que él podría cometer volcando a una serie de infelices obreros con sus razones sin ella, a la puerta, a las inmediaciones del Congreso Nacional, donde va a tener problemas. No va a poder penetrar y quién sabe lo que pueda suceder. Así que yo le llamo al comedimiento, a mi amigo Botello, con el que yo voté ese proyecto. Mi voto, ese dévoto, a favor de eso, de la devolución del 30% de los ahorros de los cubreros. Pero así no. Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, el legislador sostuvo que Botello será responsable de todo lo que ocurre en las afueras del Congreso durante la rendición de cuentas del presidente Abinader, si éste mantiene su llamado a protesta. Gracias.